Los niños tienen una peculiar relación con el humor, a veces a pesar suyo, para diversión de los adultos. Sí, pero ya le dije, ella tiene novio, pero conmigo no juega más. ¿Qué quiere decir? ¿Tener novio o seguir jugando con tu hermano? Otras veces, cuando se animan, son capaces de protagonizar escenas de comedia usando eso mismo que los hace niños. Señor, me está sacando de las casillas. ¡Me sacó de las casillas, señor! Por favor, por favor, contrórense. ¿Me está poniendo lente, señora? ¿Es usted que se piensa que es conmigo? ¿Sería bueno que todos unidos seamos intendentes y que el intendente sea el vecino? Sí, lo estoy amenazando, lo estoy amenazando. Es que el humor está muy ligado al juego, que es algo que hacemos de niños. Por favor, devuélvame el balón vecina, solo un niño soy. Mira, niño, ya me has hecho mucho daño, me rompiste las ventanas de un florero. Yo no puedo soportar eso a mis años, el pobre Sergio ya parece un arquero. Para hacer comedia, escribió Luis Pesetti, hay que jugar con ideas, palabras y cosas que se disponen de otro modo. El juego es un modo de conocer e interactuar con el mundo, igual que el humor. Jugar es su principal actividad y responde a la necesidad de niños y niñas de mirar, tocar, curiosear, experimentar, imaginar, saber, expresar, crear, soñar. Hay risa sin humor, por ejemplo, una caída. Pero solo se produce humor cuando hay tal dominio de un orden que se puede jugar con él. ¿Cómo se enganchan en los pueblos que visitan que vuelven cubanas? Sí, porque nosotras cada vez que vamos a algún país volvemos con el idioma. Y dentro de nueve semanas, un año, no podemos sacar el idioma tan lindo. ¿Y fueron quienes conectaron a Fidel con Maradona? Sí, los llamamos amigos. Con las poesías. Con las poesías. Porque ellos nunca habían escuchado una poesía y se juntaron para escuchar la dos juntos porque teníamos un papel nada más. Y la escucharon y se amigaron mucho porque la leían juntos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo les va? Aquí comienza Pares de Comedia, un programa hecho con... Humor. ¿Cómo lo va, Kiki Petrone? Firme. Preparado, ready. Bien. Bueno, me alegra. Lo vi un poco pálido, pero ahora lo vi que me recuperó. No, te pinta, pero subió. Llegó. Ya estamos bien. Baja la presión. Tiene nombre de color nuestra invitada y no es Celeste Sid. La rompió en volei y no es Facundo Conte. Es hija de un humorista y no es Malena Ginsberg. Fue parte de Magazine for Fight y no es Silverberg. No la dejes ir, no la dejes ir. ¿Por qué? ¿Qué lo digo yo? ¿Quién es? Violeta Urtis Berea. Laburamos un montón. No, hubiese estado una hora escuchando. No sabés todo lo que guionamos. Pero bueno, nos gusta, nos divierte. Bueno, gracias por venir. No, por favor. Sé que no sos muy amiga de ir a los programas. Yo te entiendo porque yo tampoco lo sé. Pero porque me cuesta que hay que peinarse, maquillarse, vestirse. Porque vos, los varones, la tienes más fácil. Sí. Hay que producirse. Sí, eso es lo que más me cuesta. Perdón. Pero una vez que llegás ya estás a la hora. Ya está, ahora me quedo a vivir acá. Bien, bien. No, y aparte, encontré, revisando algunas notas acá del equipo de producción, varios puntos en común que ahora vamos a analizar entre el conductor y la invitada. Perfecto, me encanta. Uno de ellos es justamente ser un poco reacio a ir a entrevistas. Y menos si hay juegos. O sea, no me gusta competir a la lista de la gente. Sí, a mí te digo que competir un poco me gusta. Claro. En general, pero sí me pasa que me pone nerviosa. Es estresante. Claro. Porque, y más si es de, no sé, de un saber general y quizás quedas como un burro. Y quedas de que te garpe, sí. Sí. Es que en realidad a mí me gusta competir, pero como soy tan competitivo. Claro, por eso. No te gusta perder. No te gusta perder. No me gusta hacerlo en vivo porque me puedo poner mal, ¿viste? Sí, 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 claro. Yo igual gané unos premios. ¿Vos también ganaste? Gané un par de heladeras. Ah, re bien. Susana, con mi especialidad que es Dígalo con Mímica. Ahí ando muy bien. Ah, mirá. ¿Y vos qué te ganaste? Esa época que había esas cosas. Acá un par de cositas te vas a llevar, pero no tengas grandes expectativas. No importa. Yo me gané un auto. ¿Un auto? En la Susana también. ¿Un auto en la Susana? Sí, 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 sí. ¿Y qué era? ¿Preguntas y eso o algún tipo de...? Era, había ir con una pareja que no es mi actual pareja. ¿Pero fue pareja alquilada para el evento o era tu pareja del mundo? Era verdad. Pero ¿sabés qué? Mirá qué loco que decís eso, porque competíamos con Dalia y Sebastián y estaba Rocío Marengo que parece que había llevado una pareja alquilada. Sí. Ahí está. Sí, como había sucedido eso, sí. Y ganamos yo y mi pareja en ese momento y había que hacer como el desafío era que vos tenías que decir, era complejo. No era fácil. Como que tenías que decir ante un desafío cuántas veces lo iba a lograr tu novio hacerlo. Tipo, ponerte una remera en un minuto. Pero nosotros lo habíamos estudiado un poquito antes. Ah, pagó una preparación. ¿Hay una preparación? Sí, obvio. Había un auto. Es que si vas, vas a ganarte, ¿no? Yo con el corchito ensayé, para lo repetir, ensayé. Y después, con la presión, el miedo escénico, tenía siete enanos colgados de cada mano y tiré mal. Pero ensayé. Yo jugué al corchito muchas veces en fiestas. Claro. Con amigos. ¿Se juega? Sí, como en un momento. Sin auto. Es divertido. Sí, es divertido. Y el auto que ganaron, ¿fueron dos? ¿Era un auto para los dos? ¿Se dividió? ¿Qué pasó? Nos dieron la opción de darnos la plata o el auto y elegimos la plata y, bueno, así no tengo que pasar por la venta del auto. Exacto. ¿Cómo dividís el auto para que es un problema? Claro. No, no, no. Era de nos quedamos con el dinero. Acá, para evitar eso, ni plata ni auto. Simplemente un par de atenciones que tenemos ahí preparadas. Pero bien, sí vamos a charlar mucho de esto que es el humor, la comedia y cosas que hacemos nosotros y tenemos otra en común, que es esta. ¿A qué edad hiciste Magazine for Five, por ejemplo? ¿Cuántos años tenías? Diez. Diez. Seguían un guión. Nosotros que somos fanáticos y seguidores del programa, seguían un guión, improvisaban, había una premisa y después se largaban. ¿Cómo era? Había una estructura como un guión, pero muy así, como bocetado. Y un día antes, nosotros grabamos los sábados. Y los viernes a la tarde nos juntamos a ensayar en el estudio Nora Mosenko, que era la que nos dirigía. Genial, total. Y ahí improvisábamos, armábamos los personajes. Bien. Y al otro día grabábamos. Y medio que seguíamos un poco esa línea, pero sí, hacíamos cualquier cosa. Claro, había un ensayo, pero había una improvisación sobre una premisa. Sí. Con Nora Mosenko, que aparte ustedes eran de la escuela de teatro de ella. Sí, sí, sí. Yo estudiaba teatro con ella. Y Lucrecia Martel, que era realizadora. Sí, no, no. Era un equipo. El equipo era increíble. Estaba Lucrecia en exteriores. Daniel Burman era como un productor, tipo un meritorio. Tenía el Dream Team. Cuando Lucrecia se fue a filmar la ciénaga, la reemplazó Caetano. O sea, todo así. No tiraban abajo, era todo, tiraban todo de arriba. Otro level, bien. O sea, que mi papá tuvo buen ojo, no sé. Sí, sí, sí. O muchos amigos talentosos, porque no... Sí, sí, sí. Bueno, el producto era espectacular. Sí, estaba buenísimo. Y sigue siendo, ¿no? Se sigue viendo, se sigue buscando. Se sigue viendo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo busco y... Sí, yo a veces me mandan cosas y como... Y me sorprendo porque como... No sé, no me reconozco. Estaba tan chiquita y no me acuerdo. Claro. Y a esa edad, ¿sabías lo que estaban generando? Digamos, ¿se divertían ustedes o tenían noción de que había gente mucha del otro lado que lo seguían o no? ¿O no se tiene... No, no. Nos divertíamos nosotros. Ya te digo, grabamos los sábados, o sea, que no alteraba para nada nuestras vidas, del colegio y esas cosas, y lo veía poquita gente. Era... De culto. Era medio culto, sí. Entonces, no, no es que vivíamos así una cosa como popular, ni que afectara nuestras vidas, ni nada. No, era un club total. Y el intelectual que tenemos en el grupo, porque todo grupo tiene que tener un intelectual, el señor Makovsky. La pregunta que pensó es, ¿qué cosas de Magazine for Five entendiste de una manera de niña cuando lo hacías, y de otra distinta cuando creciste? Cuando ves algo, decís, ah, esto era, ah, era por esto, o era esta. Sí, y muchas cosas, pero, digamos, no sé, como había algo, hacíamos como una mesa con gente que era como una especie de programa con, no sé, Mariano Grondona, y eso, obviamente, que yo sí lo veía en la tele y como copiaba un poco lo que veía el espíritu, pero no lo entendía en profundidad, después, el For Five tenía toda una cosa atrás, que era como una corporación, estaba Orwell, el For Five, que era el hombre más poderoso del mundo, que nadie lo conocía, y todos éramos unos trabajadores que trabajábamos ahí como en una especie de fábrica, pero que también tenía el espacio de la televisión, tenía como varios medios. Bueno, eso, como una cosa, viste, que hablaba de muchas otras cosas, que eso, por supuesto, yo no lo comprendía de esa manera. Claro, ese trasfondo por ahí no lo tenías tanto. No, no, no. La cuestión de las corporaciones y de que haya alguien ahí que está mirando arriba de todo y diciendo lo que había que hacer. Y qué más, después hay cosas también absurdas que no la terminaba de entender. Eso, el absurdo, porque por ahí hay cosas que de esa edad, viste, que... Era más literal o más lineal. Claro. Como había una sección que se llamaba El Fenómeno, que era un talk show, y siempre venía en cabeza de algo. Y era como cabeza de valija, cabeza de inodoro, cabeza de... Y yo no terminaba de entender la gracia del absurdo. Claro, porque aparte, como se debe hacer el absurdo, esa persona lo contaba como con total seriedad. Lo defendía en serio, claro. Y era un drama para él y los problemas que le traía tener cabeza de inodoro y así. Claro. Y bueno, eso, como había una doble lectura, que sí, obvio, por supuesto que me la perdía, pero... Bien. Pero igual defendías a muerte lo que te tocaba hacer y el personaje que tuvieras en ese momento. Y laburar con tu viejo, ¿cómo era? ¿Se seguía en casa o no? ¿O por ahí surgía algo en casa? ¿Alguna idea de esto estaría bueno para llevarlo al programa o era algo...? No, mi papá siempre fue como muy cuidadoso y por demás. Yo creo que hoy sabe que era por demás, pero bueno, como todos en el momento no sabés bien cómo manejar las cosas, de no mezclar y no... Entonces no hablábamos nada del forfai fuera del forfai y trataba de no hacer diferencia. Entonces era como, hola, ¿qué tal, Violeta? Como sobreactuaba, como una cosa correcta que era también raro. Y yo entonces trataba también de comportarme como eso que él estaba planteando de... Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va, señor? Sí, sí, sí. Un gusto. Y entonces hasta a veces se ponía más tenso de lo que debería ser. Pero no, entonces eso, ya te digo, no, nada, cero, no hablábamos de nada. Bien. Y aparte mis viejos nunca fueron conmigo, que un poco me parece que, bueno, como todos los padres te trauman en todo, pero siento que me sirvió, pero que bueno, también trajo algunos problemas para tratar en terapia, que es que nunca me festejaron mucho nada. Que para mí es bueno en general, porque viste que muy festejado después como que la vida lo decepciona, porque piensa que es como el más gracioso del mundo, el más especial. En el lago de trapo y después te frustrás. Claro, yo ya era mejor. Siempre me trataron muy como normal. Entonces cuando hacían algo gracioso se reían, pero no era que era una cosa, viste, que bueno, eso que hiciste, cero, cero. Y ahí me lleva a una duda, porque otra cosa que leímos es que contás anécdotas y nadie se ríe. Dijiste, ¿eso tiene que ver con eso que nos estás contando o lo descubriste después? ¿O no es así? A lo mejor la gente se ríe, pero vos te quedaste. Espera, lo que me pasa es que capaz en el medio de la anécdota empiezo a sentir que esa persona se está aburriendo o que el otro miró un poquito para el costado. Viste que en general el que cuenta la anécdota no le importa mucho qué le pasa al resto. Y eso también, y eso funciona, porque va así, ya está. Yo ya empiezo a ver, miró para el costado, se fue a hacer, y ya entonces me empiezo a deprimir. La anécdota deja de funcionar. Sí, pero vos por estar demasiado atenta. Vos sos empática y te preocupa la gente. Los que van directo, que son los tipos que terminan triunfando en esas lides, no le importa nada. No le importa. Es un kamikaze. Hasta hay gente, que yo he visto gente contando anécdotas que se lo está contando una persona, esa persona se fue y se lo terminó contando a otra. Está bien, pero cuando esas dos personas se juntan y completan, ¿sabés cómo se ríen? ¿Cómo terminó la... Tenés que llamar a otra para que te cuente cómo era la final. Bien, vamos a meternos con algunas cosas de tu carrera. Educando a Nina, mujeres asesinas, 100 días para enamorarse, viudas e hijas de rock and roll, en cine, volei, insoladas, entre otras cosas. Y ahora, estás haciendo teatro. Sí, estoy haciendo teatro, estoy haciendo una casa llena de agua de Tamara Tenenbaum, que la dirige Andrea Garrote, la estamos haciendo ahí en Dumont 4040, en Chacarita. Los sábados a las 20 horas. Eso es un unipersonal, estoy yo sola. ¿Qué le es una niñera que le cuenta a un bebé? Sí, es una niñera que está cuidando una beba. Y le cuenta. Y está situada en los 90, esto es un dato importante, porque va primero Tamara, quien la escribió, decía que la sitúa en los 90 por varias razones, pero una es porque las niñeras ahora estarían con el celular todo el tiempo. Ya no le hablan a nadie. Ya no le hablan a nadie, entonces no es muy teatral eso. Y en este caso, claro, no existía el celular nada, entonces yo, para hacer algo, le hablo y le cuento sobre mi vida a la bebé. Y en un momento se va poniendo cada vez más oscuro mi relato, y aparte sus padres empiezan a formar parte de mi relato, porque empiezan a suceder cosas con los padres de la bebé. Y bueno, y eso. Y está muy buena, y por suerte nos está yendo súper bien. Después en mi Instagram, ahí tienen toda la info. Acá tenemos todo para el comediante. Bien, hay una cosa, una rareza sobre una casa llena de agua que leímos, es que haces, disculpen por estas cosas que vamos a ventilar, pero que haces pis en un balde antes de la función. Esto está comprobado, está chequeada esta información, o me hacen que armar con la invitada. Está chequeada. Sí, es verdad, es verdad. Todavía es una cábala, es la palabra agua que te induce, a veces un sonido de agua te manda a llova. No, el Dumont 4040 es un teatro precioso, pero bueno, tiene algunas cosas que no tiene un camarín al lado del escenario. Entonces yo tengo que ir 15 minutos, que en realidad son como media hora, porque los 15 minutos previos, hasta que después la gente entra a la sala, me quedo atrás solita. Claro, conozco la situación. Bueno, viste que es triste. Es triste. Lo vas escuchando y vas viendo, ya se completó cuánto falta. Y si estás nervioso y tomaste mucha agua, que me ha pasado que tomás, 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 y después tráigame el balde, por favor. Yo aparte tengo medio un toque con el pis. Hago mucho pis y todo el tiempo mi vida está calculada en cuándo voy a poder hacer pis, cuándo no hago pis. Los mojones. No soporto la sensación. Te vas moviendo como por mojones, de acá hasta allá, tengo un pis hasta allá. Me conozco todos los baños de los restaurantes, de Buenos Aires. Soy muy esa que entra, ¿puedo pasar al baño? Y entonces tengo el balde. Y no hago solamente una vez pisado, capaz cinco veces. Si alguien me está viendo... Estamos chequeando información. Disculpa si nos metimos en algo muy íntimo. Pero bueno, a mí me pasa... Sí, perdón, sí, soy demasiado... En las estaciones de servicio, yo tengo una teoría que mientras más jugado estás, mientras más apremiado estás por la necesidad, más disimulado pedís la llave, ¿viste? Si sos un poco conocido todavía, decís, ¡Ah! Y dame la llave del baño, como diciendo, ¿viste? Por ahí me peino, ¿viste? Claro, sí, sí. Tiene que estar la necesidad. Me he calado las manos. Y los hijos de puta, perdón en la expresión, ¿eh? Perdón el eufemismo. Sí. Te dan la llave de la estación de servicio con un bidón amarillo, grande, con una H en negro, escrito con un marcador, ¿viste? Que te expone, porque ya no tenés un llaverito de macramé, ¿viste? No, 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 no. Te expone, vos vas con eso, y si tardás mucho, cuando vos ves, vos comentas y yo... Hacés aclaraciones. Claro, tengo que hacer aclaraciones, que no van. Como ahora vos vas a tener que explicar lo del balde cuando andes por ahí. Sí, 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 pero bueno. Bien, y hablando del presente artístico de nuestra invitada, también leímos que vas a hacer de Amira Ayoma en la serie Menem. Sí. Por eso tengo el pelo oscuro y me cortaron como un flequillito, porque Amira tiene un flequillo así, que es increíble, pero aparte duro, como unas patas de araña que yo no vi en mi vida, eso es flequillo, es espectacular. Sí, peligroso, un flequillo que se puede pinchar. Y también tiene unos ojos celestes increíbles, así que la caracterización es muy espectacular. Bueno, de la serie en general es increíble. Bueno, sí, sí, comentario de ver los barraglias haciendo el patagónico, que yo me quedé patitieso. No, no, cada vez que me vienen a saludar me da como, no sé bien cómo, no le puedo hablar a él, porque aparte él, obviamente, leo que es muy profesional, el personaje lo hace todo el tiempo por momentos. Claro, lo sostiene, lo mantiene. Sí, porque también es verdad, es difícil, tenés que estar como, acción, no, bueno, para practicar entra como un personaje. Entonces me viene y me saluda como el personaje y yo... Y se divierte, ¿o no? Sí. Me lo veo que es barraglias, se debe divertir con eso. Sí, sí, se muere de risa. Es que es espectacular hacer eso. Y también otra cosa que estuvimos investigando todo acá, ¿viste? Imagínate que si llegamos a saber lo del balde es porque... Sí, no, increíble. ¿Quién contó eso, por favor? Tu amistad con Yair Zaid. Sí. Es el padrino de mi hija. Y director de casting, inaugura con Verge, lo tenemos ahí organizado. ¿Te sirve esa amistad con Yair para, digamos, hay un regalo, una invitación a comer antes de un casting importante, se le manda un perfume? No me sirve de nada. Yo creo que nunca quedé en un casting que me tomó Yair. Lo hacemos. Nunca me conseguí un papel ese chico. Al que sí le quedó en el casting fue Juan para El Reino que se lo tomó Yair, eso sí. Bien, bueno. Mi novio, que nunca había actuado en su vida y actuó en El Reino. Bien, Juan va a actuar. Mirá, yo hice un casting hoy a Yair para El Eternauta y no quedé. Pero no le llevé ningún regalo, fue por eso. Capaz fue por eso. No, quedó un gran actor. Quedó un gran actor y la verdad que bueno. Redabas para ir. Para el otro, para... Sí. El bigotudo, el profe de física. Pero ya lo haremos en el otro horneo. Bueno, cosas que tenemos en común, ya dijimos. Sí, no quedamos en los castings. No quedamos en nada. Agregale. Agrega, agrega. Nos quedamos en los castings. No nos gusta el programa de mucho en general y de entretenimientos menos. No, y de política ni te digo. Mala mintiendo. Malísima. Yo también, horrible mintiendo. Horrible mintiendo. Malísima. Empiezo a agregar datos que no van. Esa es la que no es, ¿viste? Nadie pide. Como... Es un arte. Sí. Porque tenés que... Bueno, yo sé, conceptualmente entiendo cómo hay que mentir. Sí. Que es decir casi toda la verdad, solamente variar un detalle, que es el detalle que justamente no se tiene que contar. Ok. Pero no hay que decir, fuiste... No hay que... No hay que empezar a hacer la bola de la mentira porque ahí cagás. Ahí la cagás. Pero igual, inevitablemente, empiezo a contar cosas de más, que entonces tenía puesta tal ropa. No, no, no. Y aparte siento que se me nota, que empiezo a hacer algo como con la cara. Subís el tono, no subís un poco el registro, el tono más... Sí, sí, sí. Bueno, entonces, no, no, pero no, ni la ni... Claro, sí, no es caguda. No, ya la cagaste. Mal. Y yo lo aprecio, gente que... Me pasa, me pasa a ponerle con mi novio, que si yo sé que a alguien le va a dar celos, viste que no sé, decís, ponele, no, estuve con tal, y sé que a él esa persona le puede llegar a generar celos. No, ya empiezo a poner cara en algo y me pico a reír. Y él me mira y me dice, ¿qué estás haciendo? No, es que me da risa porque ya veo que siento que ya me estás observando a ver si tenés algo para... Pero sin haber hecho absolutamente nada. Ya estoy como nerviosa de algo que no hice. O sea, imagínate lo que me puede llegar a costar mentir. No, no, sí, es verdad. Bueno, tenemos eso en común, así que quédense tranquilos a las personas que nos conocen. No, no, no. A todos los que nos conocen que no les damos momento. Yo te puedo disembrar el kilometraje de un auto, pero un tema menor, digamos, no. Quédense tranquilos. ¿Mala en el deporte? Pésima. Pésimo. También, pésimo. Pésima, total y absoluta, no, pobre. Pero intentaste, ¿le intentaste? Sí, claro. Bueno, en el colegio no te queda otra y ahí es donde obviamente me elegían última. Pésima y yo le ponía agarra, ¿eh? Ah, actitud. O sea, no es que decía, no me importa. Actitud, actitud. Sí, actitud. Una vez jugué guinzada en un campeonato que había de handball y encima es guinzada y jugando mal. Yo después pensaba, como mis compañeros, en decir, pero este es pelotudo, ¿para qué jugó? O sea, ya es como, ya es como, claro, no hubiese jugado, pero yo es como que sentía que, no, tenía que jugar, nada, un desastre. Me da miedo la pelota, como que me pegue fuerte, no tengo fuerza en los brazos, no. Bien. Pero me encantaría ser buena, pero no lo soy. Es un gran trauma en la adolescencia quedar último en la repartija cuando se elige. Es todo un tema, habría que verlo. Cada un día vamos a traer a algún psicólogo para que nos explique. Pero es todo un tema, ¿viste? Es feo, es feo ese momento igual. Yo creo que debería evitarse ese momento. Hay que evitarse. Estamos sorteos. Te exponen. Como tal, 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 y vas ahí. Es ignominioso. Es muy feo. Bien, otra cosa. Es en todos momentos traumáticos. La niñez es terrible. Es tremenda. A mí yo tengo una hija que va a cumplir cuatro y pienso todo el tiempo, pobrecita, todo lo que liquida de todos los momentos espantosos. ¿No? Sí. Y cosas lindas también. Decirle que también va a... Más o menos. Bien, me gusta. Y esta que es muy común a los dos. Brava cuando te levantás. A ver, ¿qué mal humor? Maldumorada cuando te levantás. Yo soy mal humorada cuando me levanto. Y sí. Sobre todo si tengo que hacer algo automáticamente, ahí me pongo sin medio mandona encima. Y hablar no me gusta a mí cuando me levanto. ¿Viste? Hablar es como un esfuerzo. No, no. Que te pregunten cosas. Que me pregunten cosas. No me gusta. Por eso empecé a tomar té porque era más corto que café. Porque café era como café. Té. Vas a tomar la crece de manera. Es como. Medio de... Es como de estar rumbo. Claro. En la época alguien me hacía un desayuno. Que no fueron muchas las ocasiones. Pero bueno. Bien. Así que muchas cosas en común. Tenemos para hablar largo y tendido. Frase muy moderna. La pueden googlear. ¿Dónde? ¿Dónde viene? Los jóvenes pueden googlearla. Bien. Y esto no tenemos en común. Pero me llamó antes. Que sos muy mala con la tecnología. ¿Lo reconoces? Así te cuesta el manejo de esto. Instala tal cosa. Anda y busca esto. No entiendo nada. Todo me sale mal. Tengo como que... No sé. Tengo casi como... Como que estoy enyetada con ese tema. Porque siempre que tengo que... No sé. Cambio el celular por algún motivo. Mi clave. Que también te piden clave de todo. Que ya no lo puedo creer. Hasta para sacar una entrada de cine. Te piden una clave. O reservar un restaurante. Estoy comprando algo. ¿Por qué que es una clave? No tiene sentido. Soy plata. Ya está. Aparte me las... Me olvido todas las claves. Claro. Yo anoto una libretita, sí. Porque me olvido. Pero poné la del... La del cine, ¿no? No, la del cine no. Porque no, no voy a volver. Pero después tenés que comprar de nuevo. Un mes ya está linkeado una clave que vos no recordás. Y ahí me enojo, sí. Y ahí me enojo. Olvidó su contraseña. Es el botón más apretado. Exacto. Sí, hay un chiste bueno que es que hay que ponerle incorrect... De contraseña incorrecta. Entonces, cada vez que pones, te dicen, su contraseña es incorrecta. Y dices, ah, es cierto, la punta. No, de contraseña, ¿cómo sabes? Era incorrecta. Es buena, es buena. Lo que pasa es que ahora te piden que mayúscula, que número... Te ayuda al sistema, ¿entendés? El propio sistema... Sí, 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 te tira. Te tira la respuesta. Su contraseña es incorrecta. Me gusta. Acabo de entrar a tu cuenta. Acá tenemos todo para el humorista. Claro, ahora ya sabemos todas tus claves. No, no se metan con el banco, chicos. No, no, no. Tu hija, cuando hay un problema técnico, te dice, llamemos a papá. Sí, sí, sí. Sí, porque ella se da cuenta que no tengo... Que no va a ningún lado. No. Es intento tuyo ahí. No, 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 no. Y aparte, ella ya me dice, no, eso no, apretá esto. Y aparte, porque yo como no quiero que ella maneje, viste, la tablet y esas cosas, todavía ya lo va a hacer, obviamente. Le pongo, yo como el código es que solamente puede ver en la tele y yo se lo pongo. Para mí, los niños tienen como mucha ansiedad cuando ellos tienen la posibilidad de ir cambiando tipo zapping, viste. Entonces acá es como, no, te pongo esto, mirá lo entero, no sé, lo lamento. Buah. Ponele. No sé si funciona, que saldrá. El día que venga el psicólogo, que dice, anotá que le traí a un psicólogo, también vamos a preguntar, tomándote, vamos a preguntar esto también. Yo pienso que es mejor, pero no lo sé, capaz después era peor, viste, que después te enterás que era peor, no. Entonces, bueno, yo soy la que tiene que ir a cambiarle y ahí ella se da cuenta de lo inútil que es su madre y me dice, llamemos a papi. Llamemos a papi, es un gran título para una de suar, ¿no? Sí. Llamamos a un psicólogo y llamamos a suar también, que decía, tenemos un título para una de suar, tiene que protagonizar ella, por supuesto. Mínimo. Tenemos que estar ahí todos prendidos en negocio. Bien. Pero a su vez pasás mucho tiempo con el celular y tenés miedo, te molesta un poco pasar tanto tiempo con el celular, ¿es verdad? Y sí. Pero es contradictorio lo que me acabas de contar, que te cuesta la tecnología, pero a su vez le metes rosca al celular. Sí, pero bueno, el celular más o menos sí, lo entiendo. Igual hay un montón de cosas que no entiendo todavía y me mando un montón de cagadas, pero sí, igual consumo falopa, ¿viste? Como Twitter, Instagram. Y tiktokkeás, tiktokkeás como una campeona. Tiktok, trato de entrar poco porque ya es el colmo de la falopa total. Y sí, me siento que me voy embruteciendo minuto a minuto. Y escribís, a veces, ¿no te pasa que escribís mal por ahí un error en el posteo? Todo el tiempo. Eso todo el tiempo. Mis amigas me ponen, no puedo creerlo, Violeta. O sea, me contestan los mensajes así, no lo puedo creer. Lo escribiste mal, lo escribiste mal. Y yo lo... Ah, porque a veces el corrector ese, ¿viste? Pero yo cuando lo leo, porque lo leo antes de postearlo, lo veo bien. Es terrible. Bueno, Malena Pichot, cuando estuvo aquí de visita, contó que un tuit mal escrito, mal redactado, se viraliza más. Y que a mí me da... Viste, te da odio, porque escribiste que estaba buenísimo. Jotón se viralizó el que... Y este, que es lo escribí para el orto, se viralizó más. Pero hay algo, según nos explicaba ella, que es la madre de las youtubers y otras cosas, que hay una cosa verdadera. Porque si el tipo lo escribió enojado y lo escribió mal, es porque... Se puede llevar por la emoción. Claro, no hay un... No es que hay un secretario que lo escribió. Claro, hay un departamento... Está bien, tiene sentido. Es como ver el error, te conmueve más siempre. Exacto, yo tengo un community manager que se equivoca a propósito para que... Claro. A ver, Benjamín, gracias. Ahora entiendo todo. Ahora, sí, me gusta. Por eso todos los mensajes que te mandó para invitarte tenían errores. Sentirme. Sí, 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 exacto. Bien. Bueno, y data random, data random... La falta de ortografía igual es complicada. Sí, a mí no me gustan las faltas de ortografía. Si me mandan un mensaje con... Yo por ahí incurro en alguna de ellas, tampoco me voy a decir. No, yo también, por supuesto. Pero si tengo alguna duda, la googleo, la palabra. Si teniendo esa herramienta tan a mano, dale. Claro. No te lo permitirías mandar un... Y alguna vez me pasó, por supuesto, pero... Te avergüenza, no te gusta. No, no, te avergüenza, sí. Sí, sí, sí. Otra cosa en común. Bien, ¿viste? Tenemos que hacer... Bueno, la película... Llámalo a papi, yo... Si hay un personaje para mí, vamos. Ahí está, un tío. Llámalo a suerte. Bien. Sí. Hiciste la caminata... Esto es data random, que queremos chequear con vos, medio así a la pasada. Sí. ¿Hiciste la caminata a Luján? Sí, es verdad. ¿Te la bancaste? No me imagino que no con un soporte así tan elegante, con una cosa... No. Igual había... Una vez alguien me contó que fue con las tobilleras. ¿En la electrónica? No, como para... Sí, eso seguro. ¿A alguno te había herido? ¿Qué te pedís a Luján? Que me saquen la electrónica. Que viene sonando alarma hace 44. ¿Te quisiera qué? ¿La de gimnasia? ¿La de... ¿Sí? No sé, la gente está loca. No, porque ahí ves... Lo que se te ocurre. Es increíble. Sí, gente que aparte no resiste, que va... Tiene que ir parando. No hay puestos de recuperación. Yo fui con una amiga que no resistió y en el medio tuvo que unirse a un grupo de Boy Scout, que no estábamos nosotras unidas a ellas y tuvimos que rogarles y nos ayudaron los Boy Scout. ¿Mendigar ayuda? Sí, la llevaron a ella como en la camioneta que tenían, iban parando y nos hacían masajes en los pies. No, bárbaro, los Boy Scout, la verdad, se los agradezco. No sabía. No me está viendo. Sí, este programa lo ven mucho los Boy Scout. Sí, por eso. Porque nosotros estábamos... Vos si vas tenés que unirte a una iglesia, ¿no? Para que... Para los masajes en los pies, si no, no hay... Sí, como que supuestamente vas parando con la iglesia, vas parando en determinados lugares. Son agrupaciones religiosas. Y después, cuando llegás, esa iglesia contrató un micro para volver, porque obviamente no volvés caminando. Bien. Ah, no, claro. Porque si no te morís... El tema es llegar, ¿no? Volver. Ya está. Entonces, bueno, nosotros fuimos con una iglesia y nunca la encontramos. Porque la explicación en la hojita era rarísima, como al lado del palo verde, no sé, como una cosa que no entendimos y nunca la encontramos, entonces fuimos solas. Y cuando mi amiga se empezó, dijo, mi amiga la arrojó como para mí un ataque de pánico, dijo, yo no camino un paso más. Ah, se empacó ahí. Nosotros estábamos en Moreno a la una de la mañana, entonces es como... Y ella te decía, me voy a tomar el tren. No, no, para, pensémoslo bien. Solita, ¿viste? Teníamos 16 años. Y ahí nos unimos a los Boy Scout. Y yo igual no llegué a la iglesia. Llegué, o sea, cuando llegué a Luján, dije, ya está. Listo, vos fuiste a Luján. ¿La caminaste a Luján? Al departamento Luján. Yo prometí esto. Le comité unos kilómetros, porque caminaste a Luján. Y ahí me tomé un remis hasta donde estaba en la parada de colectivos y viajé a UPA de un tipo. Porque ya no podías más. Y yo decía, o sea, nadie va a pasar, no va a pasar nada porque estábamos todos paralíticos, ¿entendés? Como que después de caminar tantas horas, o sea, eso, estábamos tan mal que no me dio miedo. Con una peridura, estaban con una peridura. O sea, que no sentía en mi recuerdo. Te juro, santo, de eso mismo. Bueno, esa fue mi historia de Luján. Yo creo que la iglesia que vos te habías asociado era low cost, ¿viste? Viste que era low cost, no sabía, no te dan nada para tomar, nada. Para mí te asociaste a una de low cost. Es que después cuando nos unimos a la vez, comíamos banana, tomábamos chocolatada, todo. Era una fiesta. Era una fiesta. Había que citar a alguien, había que chame. Arreglamos un grupo. Bien, ¿se acuerda de lo que sueña nuestra invitada? Que esto es otra cosa rara. ¿Te acuerdas de todo lo que soñás? Sí, me acuerdo bastante. Sí. En general soñé cosas muy estúpidas. Aparte, si miro Instagram antes, la verdad es el Nico Vázquez en mi sueño. O sea, todo es famoso. Sí, residuos diurnos. Eso, restos diurnos. Estudiaste psicología, también leímos por ahí que estudiaste psicología. En general, ¿nada le da nostalgia? Nada. ¿Viste que te digo la niñez es un horror para mí? No, la gente que añora la niñez o la adolescencia, no lo puedo creer. No, ahí no voy a comentar nada. No, porque no se me ocurre, no porque tenga alguna... No, bueno. No porque me oponga, soy un poco nostálgico, pero no se me ocurre nada. Es mejor callarse. Claro. ¿Sos Tim y Bupirac? Sí, full. Sí. O sea, soy bastante drogadicta. Es un zócalo, esto es un zócalo. Es un zócalo. Este es un zócalo. La urna laboratoria. Dijo con su mofalopa cuando me habló del TikTok. Todos zócalos que estos, ¿sabés cómo levantan? Por eso, te quiero tirar títulos. Para promocionar la obra. Sí, sí. No lo recomiendo, por supuesto. Pero también creo que me criaron así, pobre mi papá hace eso que no lo ve. Este programa que no lo ve. Es el Mex. No, no mire este programa. La data random de nuestra invitada es de cosas raras. Aprendió a hacerse las trenzas de grande, que eso es... Sí, es verdad, trenzas cocidas. ¿Tiene alguna connotación? No, no. Yo creo que mi hija no quiere que le haga nada en el pelo, ¿viste? Uno tiene hijos para hacer lo que quiere y no puede. No puede. Y prueba cosas crudas mientras cocina. Esto es bueno. Ah, sí. Sí, es verdad. Zanahoria, tic. No, masa. Uy, pero la zanahoria no sería tan rara. No, pruebo cosas asquerosas. Otro tíclo. Otro tíclo. Todo zócalo. Todos venimos con zócalo. De zócalo en zócalo. Es un jamón crudo, te pruebo. ¿Pero masa? ¿Masa? Claro, masa. Las mezclas de la torta, sí. Esa va como trompada, pink dedo. Esa es una delicia. Este programa que no lo vean ni Mex, ni los niños. Ni los niños. Nos ha realizado por médicos. Señor Kiki, ¿a dónde vamos? Vamos con una breve pausa. Podés aprovechar a suscribirte al canal de YouTube de Luis Rubio TV para ver este y todos los programas y compartirlo con tu curso de barista. ¿Por qué no? Pausa y ya volvemos con más pares de comedia. ¡Bravo! ¡Para de ser comedia! ¡Para de ser comedia! Las comedias están en un momento rarísimo en el país. Están en un momento rarísimo. O sea, la comedia tiene etapas en el país y las formas de difusión tienen etapas. Ahora hay una cosa que es que el comediante tiene que subir videos hablando con la gente. Y eso a la gente le gusta, lo ve y si le gusta... De hecho, muchos de ustedes deben estar acá por eso. Podrán ver un video de alguno de nosotros, le gustó y dicen ¡Ah, vamos a ver! A mí me cuesta hablar con la gente que no... No me gusta hablar con... Ustedes, ¿me entendés? Me cuesta un montón. Me cuesta un montón y lo tengo que hacer porque si no después no... Y mis productores me dijeron ¡Che, habla un poquito más con la gente! Así subís videos y así viene más gente. Así que voy a tener que hacer eso ahora. No sé... ¿Cómo estás, maestro? ¿Bien? ¿Todo bien? No podés parecer tanto un reggaetonero, amigo. No podés... O sea... O sea, parece... Te digo lo que parece. Pareces un reggaetonero o jugás en la cuarta de Racing. No sé... Es una de dos. El reggaetonero y el de inferiores de un club de primera tienen un momento en el que se cruzan en la línea de tiempo. Estás muy fachero igual, ¿eh? Yo me pongo eso y parezco mi viejo recién separado. Por eso lo digo... Hablo desde un lugar de la envidia, amigo. ¡Pares de comedia! Muchas gracias. ¡Muchas gracias! Segundo bloque aquí, amigos, en Pares de Comedia. El momento lúdico de este programa. Sabemos que a la invitada no le gustan los juegos, el ping-pong, las preguntas y respuestas. Así que esto es muy sencillo. Ay, no me gustan, es verdad. Porque estas opciones las pensamos todas nosotros. Así que no tenés ni siquiera... Eso, eso. Solamente tenés que adherir a alguna que te guste más que otra y tienen que ver con tu historia. Porque leímos, ya nos confesaste qué cosas te gustaban y qué cosas consumían. Ya estuvimos hablando. Pero también... Todas legales, por supuesto, ¿no? Aclaremos. Es adicta al caloventor. Yo nunca había escuchado. ¿Estás con tu caloventor? Sí, sí, sí. Sí, es verdad. Sí, o sea, soy muy adicta a tener el culo en la estufa. O sea, si hay una estufa... ¡Tac! Ahí le mandamos. Compito con... Mi mamá también, ¿viste? Nos culiábamos así. Golpeteaban, sí, sí. No sé. Golpeteaban. Iba haciendo que alguien a mi padre. Repartía para todos los familiares. Disputaban la estufa. Sí, disputaban la estufa. Entonces, cuando estoy en un set de filmación que está en los caloventores, me lo pongo, me iba abajo para que me dé la cola. Bien. Ahora, ¿cómo detectar a un adicto al caloventor? Acá vamos a tener algunas opciones para que usted en casa, si está viendo el programa, sepa si también. ¿Existe un caloventóricos anónimo? O sea, un lugar donde vas a decir reunión de grupo. Hola. Hace dos días que no lo uso. Bien. Hola. Hola, yo soy violeta. Ahí, no, no llegamos al extremo. No, 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 creo que no. No sé, ¿eh? Otra opción. No acerca. Hay una campaña Sonsi y caloventor, por ejemplo, en la ruta, te paran, caloventores. No, no, no traje. Es que capaz hay paneles solares que pueden, ¿no? Ahí está. Claro. Porque con lo cara que está la luz, te digo que yo la pienso a veces la del caloventor ahora. Sí, totalmente. Canta muchísima luz. ¿Viste que dicen que la droga te termina arruinando económicamente? Claro. Es lo único que tiene la droga que se arruina económicamente este caloventor. Otras tips para detectar. Tiene un número que llamás, hay un 0802 caloventor que caí, caí de nuevo. Lo prendí. No lo puedo pagar. No lo puedo pagar. Cortame la trifásica. No, no existe. Puede ser. Puede haber. Damos idea. A ver. ¿Hasta cuántos caloventores valen como consumo? O sea, te ganan el auto. Tengo tres caloventores. Ahí está esto para ver. Yo pienso que tres vale porque es como que te den asil para los tres. Depende del tamaño exacto del baúl. Para, vale la, ¿verdad? Bien. Lo vas dejando por la estufa, no lo estoy dejando como el que viste que usa el cigarrillo electrónico. Claro. Lo dejo por su ornalla. Va reemplazando. A ornalla también la podés apoyar tú. La ornalla es más peligrosa. Sí, es muy jodida la ornalla. Y la última es, si pensaste, pensaste ir al programa de Gastón Post hablar de, mire, imagino, un Gastón Post en frente diciendo... Seres libres, digamos. Pasamos con el próximo. Por favor, salgamos de acá. Bien. Me he quemado, igual las estufas, me he quemado pantalón, la chapita del gym, ¿viste? No sé si me ha quedado. es porque la espolla te... Eso es terrible. Es como una yerra. Sí, te deja marcado como el ganado. Exacto. Lee, Robert Lennox, acá atrás. Claro, todos los adictos al caloventor tenemos... Los detectados. Estamos todas marcadas. Marcadas acá atrás. Tenés que buscar ahí. Sí, es adicta. Bien. Y también tuviste mucho tiempo la estatuilla del Martín Fierro en el baño, ¿es verdad? Es verdad, sí. ¿Y qué función cumplí allí? No, como decorativo. Ah, decorativo. Ahí está. La verdad no sabía bien dónde ponerla porque me daba un poco de vergüenza como viste ahí. Y el baño era como un lugar al que la gente va y mira tus cosas. O sea, que era un buen lugar en realidad estratégico. Claro. Y se comenta. Hoy estamos hablando de eso. Si ustedes estaban en el living no... No, Y capaz nadie lo veía. Exacto. O sea, vas al baño y empezás a entre revisarle el banitor y a la vista que uno revisa a veces, va, no sé ustedes. Sí, sí, sí. Bueno, ves, mirás el Martín Fierro. Mirá el Martín Fierro, mirá qué labor, mejor actriz de... No, mirá. Y volvían del baño, mirá, te ganaste Martín Fierro. Este equipo de gente que no es tan, digamos, no tiene tanta poesía, es más, va a lo concreto, a lo funcional. A lo terrenal. A lo terrenal, exacto. Pensaron otros usos de para qué puede servir un Martín Fierro, ¿eh? Nosotros no estamos terrenados en Martín Fierro, si no lo vamos a poder comprobar, esto algún día nos va a tocar, es para esto, mirá, por ejemplo, otras cosas que... Para el tope de la puerta. Mi papá lo usó mucho tiempo sobre eso, pero me da cosa decir, real, de verdad, posta. ¿Lo usaba, Mex, lo usaba para trabar la puerta? Sí. Para que no se golpee el mosquitero. Yo creo que lo sigue usando. ¿Lo sigue usando? Sí. Sí, sí, pero lo que pasa es que queda medio, no, viste, como, ah, me cago en el premio, pero no, es que realmente es muy útil. Es muy pesado. Pesa un montón. Es contundente. Sí, o sea, era perfecto para eso. Sí, sí. Y bueno, está bueno usarlo aparte. Mi hija menor, Valentina, amenazaba a los dos hermanos mayores, a Manu y a Juli, con el agarrado martífero, cuando se sacaba, porque era más pequeña, a veces la dejaban afuera, y los corría por la casa. También sirve para amedrentar el más. Para curar. Pero acá estamos con otros usos. Apretar el dentífrico, viste, que acá hay... Ese es re-profisticado. Pero si no lo tenés que laburar, viste. No es muy sofisticado igual, porque yo ese lo tuve en un momento, pero es bien de ser una rata, como soy yo también, que hasta lo último lo quiero dar. Le da no sé qué tirarlo, yo todo, todo. Lo quiero aprovechar. Se corta y se abre también, ¿no? Lo he cortado. Lo cortamos y abrimos, ¿no? Ah, listo. Querías decir algo único. Querías decir algo único que mezclaba. Le metés una especie como a la olla. Y agua. Agua, agua. Al shampoo un poquito de agua le va. Varias puestas de agua le da. Claro, al shampoo va para que... Sí. Bien. Y para el peinado de la mira ese que tenés que hacer ahora con el flequillo pinchudo. Ahí me queda perfecto. Va muy bien. Rompenueces, bueno, este queda bien. Va bien. ¿Esto es un rompenueces? Muy sofisticado. El que puso este nunca había un rompenueces. Bien. Martillo para milanesa, ¿cuál es? Ah, re. Me gusta ese para el saldo. Ese es bueno. Sale el baño. Hoy sale el baño. Claro. No uses el mismo, ganate dos. Aparece en la cocina mañana. ¿Qué pasó? No me voy a pedir para tiernizar la nalga. La cabecita del martillo. El pedazo de cuadrada agarra otro. Ganate dos. ¿Tenés dos? Tengo dos. Bien. Uno en el baño y uno para tiernizar. Perfecto. Mancuerna. Esto es bueno. Sí. Mirá. Fantino, mi ex compañero del canal, se llevaba al boliche. Tenía unas mancuernas. Antes de bajar, mancuerneaba. ¿Puedo contar esto? Ella acaba de contar que tiene el balde con pis. No voy a contar que Fantino mancuerneaba. Mancuerneaba un poco. El tema es que tendrías que contar algo chabernoso tuyo, no de otro. No, bueno. Lo vamos a cuidar. Lo vamos a cuidar. Lo vamos a cuidar, Luis. Yo conté de mí misma. No, tanto que me cuiden. Escúchame acá. Yo lo chequeo yo. Conté lo de mi hija, que amenazaba a los hermanos. Es un tema picante. Está bien, está bien. Vamos a ver. Sirve para mancuernearla. Tapaste. Y para que no se pueden hacer billetas. Este es mío, Sofía. Es para la mitad. Este es un poco. Pero Martín Fierro también queda bien. ¿Invitas a comprar? No, está bien. Queda ahí apoyadito. ¿Qué tal la idea? Bien, un cumpleo. Bien, perfecto. Y vamos al último juego. Porque ya estoy... Me ha hecho romar mucho. Sí, sí, estoy agitado. Fanática, nuestra invitada de hoy. Cholula de científicos y matemáticos. ¿Es verdad? Sí. Es raro esto. Es raro lindo. Me pasa que si hay un médico en la sala, para mí ya es... Bueno, sí. Mucho más importante que yo, básicamente. Es una raza que... Bueno, pero el médico ha pagado su ticket para ir a reírse y verte vos. Sí, sí, sí. Por supuesto. Pero viste que hay gente que, bueno, es sí, que le da cholulo, como es más cholulo con los actores o con... Sí. A vos te llama la atención el científico. La gente que ha estudiado mucho. Bien. Eso te atrae más un tipo, más que más que mancuerneado, uno que te tira una integral, una derivada o que te... Bueno, depende para qué, ¿no? Claro. No, sí, sí. Igual me atrae más, sí. Bien. Vamos a ver, vamos a medir qué grado de atracción tienen la ciencia, los científicos con nuestra invitada de hoy. ¿Tenés tatuado, por ejemplo, el Arsat? ¿Te tatuarías el Arsat? Esto estamos hablando de un nivel de amar la ciencia. Es mucho. Este es mucho. Es como el tope. Arrancamos fuerte. Tope de gama, allá arriba. ¿Vas a la entrada del Conicet para buscar autógrafos y selfies? ¿Te paras ahí? No. Ay, mirá que viene. Pero podría, claro, podría ser. Tranquila. Esto puede andar bien. Me encanta. ¿Tenés individuales en tu casa con la tabla periódica de los elementos de Mendeleyer? ¿Viste? Los individuales, eso para... También podría, si Lila también va practicando. ¿Puede ir? Porque yo quiero que Lila sea científica, por supuesto. Claro. Ahí está. Claro. Salen esos individuales. Bueno, de poquito le vamos a inculcar. Y tomás infusiones en una taza con la cara de paenza. ¿En esta taza de paenza no? No. Tengo tazas conmigo misma, pero viste que a veces... ¿Tenés tu propia taza? Con personaje, claro. Sí. De personaje. Pero no, de esa no tomo. Tomo una que tiene la foto de Lila. Mira, pero viste que a veces los fans te regalan una con tu propia cara. Ajá. Y es raro, porque... No sé, se la regalo a mi mamá en general, porque... La única persona que va a querer tomar algo con mi cara es mi mamá, que está bien. Claro. Pero sí, tengo algunas fotos con mi cara. Bien. Y en el baño no llevaste ninguna. No. Bien. ¿Y balde no tenés ninguna? ¿Balde? ¿Balde no tenés? ¿Balde es buena esa? Ojo. Bueno, sáqueme, por favor, este tolladero. Nos vamos a una breve pausa. Y a la vuelta, hay más cuestionamientos, porque, por ejemplo, yo tengo el ukelele lleno de preguntas. Pero esto, después de la breve pausa, seguimos con más Pares de Comedia. ¡Vamos! Pares de Comedia. Pares de Comedia. Bien, gracias. Estamos llegando al final. Último bloque. Si tuvieses que proponer un invitado o una invitada, un comediante, que te gustaría haber sentado en ese trono, en esa silla que estás. Alguien de... Martín Pirojansky, ¿lo tuvieron ya? Sí, ha estado Pirojansky. Ha estado Pirojansky. Mike Amigorena. Amigorena, tome una nota, producción. Lo que hiciste bien, voy a largar el teléfono, porque tenemos una producción muy acotada, somos muy pocos. Así que, si vas a proponer... No, 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 está bien, está bien, está bien. Después pasa el contacto. Nos va a pasar el contacto, muchas gracias. Si no, Pilar Gamboa también. ¡Ah! Me encanta, sí. Después pensé, tengo que nombrar una mujer que nombré dos varones. Grandes ideas. Me gustó, tomen nota. Bien. Hermoso, anotado. Bien. Y lo prometido, acá del señor Kiki Petroni. Una pregunta musical. Dice más o menos así. Violeta y Luis, en pares, disfrutan y yo tengo el ukelele lleno de preguntas. Una actriz de mucho vuelo, de chica ya de la tele, supo su juego. Y sobre ese tema me quiero meter. Más de entretenerse que entretener. De juegos de mesa, quisiera saber, ¿en cuál es la rompe y en cuál suele perder? Estamos dateados. Bueno, me gusta mucho el buraco. Ahí está. Yo es buraquera. O sea, soy muy buena jugando al buraco, en eso soy buena. Bien. Después el truco, el chinchón, voy bien también. Y el truco, mirá que es raro, porque tenés que mentir. Porque tengo que mentir. Y ahí mentís bien. Por eso, el chinchón es más que el truco, la verdad. En el truco, soy clásica, no arriesgo mucho, entonces no soy tan buena. No, no soy tan buena en el truco. Pero me defiendo. Pero sabés, lo manejás. Las reglas, ahí, claro. Sí. Soy, no soy muy buena en el carrera de mente. Soy una idiota, ¿no? O sea, la conclusión de esta entrevista es que soy una persona estúpida. No, no, esta parte sí. No, pero bueno. La vamos a quitar, esto la vamos a quitar. Sí, para cuidarme. Acá te vamos a cuidar, acá tenemos todo para el comediante. Pero igual para, porque no es cuestión de cultura general, también es la gente que acumula datos. Yo no acumulo datos. Claro, claro. La pregunta es muy puntual. Hay gente que tiene una formación enciclopedista, que se recuerdo un montón de nombres de Tigris y el Eaufrates. Y de fechas y de cosas que yo no retengo. Mi novio, por él, es muy bueno en el carrera de mente y yo no considero que sea más inteligente que yo. Ahí está. Me gusta, me gusta. Este programa espero que hay mucha gente que... Que tampoco lo tiene que dar un lugar. Sáquenlo de la tela. Ojalá este programa no lo vea nadie, porque vamos a tener muchos problemas con nuestra invitada. Se va a quedar sola en la vida. Claro. Mis padres, mi pareja. Y no vamos a promocionar este programa. No, no, no. Ningún posteo, nada, porque vamos a tratar de... Te cuidamos. Te cuidamos para que... Sí, para que no me quede sola. Lo vamos a subir a las redes, pero con una contraseña. Blureado. Sí. Blureado. Y yo me voy a blurear porque tampoco quiero quedar pegado en los problemas. Claro, no, no, no. Bien, la última pregunta me la guardo para mí y es, ¿qué te hace reír a vos de Violeta Ortiz Berea? ¿De mí misma? De vos misma. Y en general lo que más me hace reír son todas las cosas patéticas. Entonces, eso, mi lado más triste, más... El antihéroe, el... Las cosas que salen mal, que te salen mal, donde hay algún grado de torpeza con algo. Eso te hace reír. Todo eso me hace reír, sí. Bien. Y me hace reír de los otros también. También, sí, eso siempre. Soy bastante, no quiero decir bulinera porque es una palabra fea, pero con consentimiento. Un bulineo autorizado. El bulineo autorizado me gusta. Pero aparte porque también como propongo que me lo hagan a mí, eso es importante. Claro, claro. Como que ves unida y vuelta. Hay un intercambio ahí, claro. Habilitado. Habilitado. Ahí eso me divierte mucho. Bueno, Violeta, muchísimas gracias por la visita. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, la hemos pasado muy bien. Y, bueno, tenés una hija de cuatro años que te demanda y que has hecho un hueco para venir a casa y que te lo agradecemos. No, por favor. Y yo que te entiendo porque tampoco me gusta ir a los programas, te lo valoro mucho más que nadie. Muchas gracias. Gracias de verdad. Bueno, y ustedes saben que este es el programa de Comediantes Humoristas. Como digo, siempre para cerrar, vengan de uno. Nos vemos en la próxima. Chau. Gracias. ¡Bravo! 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 Si quieres reír, si quieres gozar y sentir que todo es una fiesta, para ser feliz, venga a disfrutar del humor de pares de comedia. Para ser feliz, venga a disfrutar del humor de pares de comedia. Si quieres reír, si quieres gozar. Y sentir que todo es una fiesta, para ser feliz, venga a disfrutar del humor de pares de comedia. Si quieres reír, si quieres gozar y sentir que todo es una fiesta, para ser feliz, venga a disfrutar del humor de pares de comedia. Para ser feliz, venga a disfrutar del humor de pares de comedia.